Medalla de oro Medalla de oro Y no vayas adentro El tribunal que la juzgó Y le bajó la Condena y le dio 3 años condicionales O sea que no va a presa Tiene una de las causas de vudú para resolver ¿Vos decís vudú? No, no digo nada No, es que vudú tiene una esperancita Sí, pero lo que pasa es que tiene tanta No es un paquetito En alguna al señor vicepresidente Lo van a buscar más tarde o más temprano La señora Michelli Oro por zafar Ahí es Plomo ¿A quién le toca? ¿Quién es? Martín Ay, no Martín Insurralde Vimos una foto de Karina Rabolini Bueno, volvió Insurralde Dijo A ver Muchachos, nunca me fui con masa Como todos creían Porque algunos se confundieron Sí, algunos se confundieron Me quedo acá Me quedo en el kinderismo Y apoyo a Scioli Y quiere ser gobernador ¿Viste? Está bien ¿Eso es plomo? No es plomo No, no es plomo Lo que es plomo es Que yo escuché Puteadas en arameo Contra El compañero Insurralde Desde el kirchnerismo Que era su Corralito Su ámbito natural Su ecosistema ¿Voy a decir por Aníbal Fernández? Oh, Aníbal Bueno, Aníbal es un Aníbal Lindesa No dijo ninguna esta mañana Contra Insurralde Sí, contra Insurralde Kunkel Kunkel, otro Un poeta Un poeta Kunkel creo que había estado En la lista Que encabezó Insurralde Hace dos años Bueno, pero fue hace dos años Fue hace dos años Bueno, pobre Insurralde Por la cantidad de Puteadas en arameo Yo no lo dije Por la cantidad de cosas Que le dijo el kirchnerismo Para recibirlo Como me decía hoy Un dirigente importante De la oposición Me dice ¿Qué comité de bienvenida La hermana Ana Martín? No, una fe, una kermés Terrible Bien Por ahí algunos creen Que todavía Cristina Va a permitirle competir En las PASO Para gobernador A un muchacho Tiene un veto De aquí A Calafate Lomas es un buen lugar Lomas de Zamora Sí Para que no se vaya de Lomas No se vaya de Lomas No, no deje Yo no deje el kiosco Pinocho Música, por favor Y a quien le toca Veamos Ah, ya me habían avisado Oh, el bueno de Norberto Don Norberto Iscovich Es el director Del INDEC Bueno, es el tipo Que nos ilumina Él y su equipo De trabajo Cada mes Con los datos Ciertos Del desarrollo económico De la prosperidad De Argentina ¿De quién? De... Ah, y los índices de inflación Sí Eso también No, de eso son los que nos informan Esa cosa Sí, pero... No es por eso Mucha precisión No es por eso ¿Por qué? No es por eso ¿Y por eso? Ah, no Hay más Y esta semana Tuvo una frase célebre ¿El señor Iscovich? Sí ¿Qué dijo? Sí, porque nos planteó Un dilema a todos A ver Es más, yo creo que nosotros Deberíamos pensar En un programa Dedicado exclusivamente a esto A Iscovich Sí A Iscovich Ya ¿Sabés qué dijo? No Cuando le preguntaron Jacky Cilove La semana pasada Había guitarreado De lo lindo Con el tema de la pobreza Bueno, sabe cuánto pobreza No lo quiero estigmatizar Dijo por eso Claro, porque él es bueno Entonces Le preguntaron a Iscovich también Y yo me lo anoté Porque viste la memoria Entre los años La memoria y la vista Me lo anoté Es difícil Dice ¿Qué contestó Iscovich? Sobre lo No resulta Sobre los pobres La pobreza La cantidad de pobres La cantidad de pobres ¿Qué dijo? No resulta fácil Definir Qué es la pobreza Ni cuando Una persona Es pobre Tráeme el pañuelo Que me quedan las lágrimas La presidenta dijo Esta semana Que había sido pobre La presidenta Y si le pregunta A la presidenta Y por ahí le cuenta Cómo era Cómo era No, bueno Bueno Hace 60 años Nos da la impresión Que Desde acá Desde este lugar Distante del centro del mundo Nos da la impresión Que el señor Iscovich No dice toda la verdad Que busca Alguna excusa Un poquitito Lojita de papeles Para no hablar De lo que hay que hablar Que es Pero le preguntaron ¿Cuántos pobres hay Ustedes que miden todo? Sabemos Uno que no dice toda la verdad Acá se lleva un pinocho Este pinocho no entiende De esas cosas Pregúntele ¿No? Bueno Nos vemos una semana Hasta el jueves Chau 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 ¡Gracias!